Música ¿Dónde está mamá? ¿Dónde se la han llevado? Mamá ya está en casa Pronto estaremos con ella Muy buena gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Metro Last Live Como siempre un placer por estar ella a todos vosotros Y seguimos seguimos aquí con Arción y las aventuras Así que nada gente, vamos allá, vamos al lío Vale Pues aquí lo habíamos dejado, el anterior capítulos Vale Bueno, Ania y yo Pues parece que estamos un poco expuestos Nos han salvado Y hemos venido aquí Todos contaminados Vale Ahí alguien Me oye alguien Te mató yo Vale, vale, vale Por aquí Música 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 Vale Vale Voy Voy, 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 voy ¿Entonces ¿Pudiste aislar a la gente? Sí Sí y no Es una zona de atome No puedes entrar ahí, es una zona de atome Ahora sí, también tengo un problema Sin los cepos Doctor, sabe que no soy médico, explíquese Lo siento, coronel. Estos son los hechos. En los dos primeros días la tasa de mortalidad rozaba el 95%. En el tercero descendía al 25% aproximadamente. Hoy solo hay dos nuevos infectados y su venencia es leve. El pronóstico es promedio. Como sabemos, Kun nunca ha sido un hábitat natural para este virus. Y en su forma salvaje sigue siendo peligroso mucho más tiempo. ¿Qué significa todo esto? No es un virus normal. Es una cepa armamentística diseñada para lograr la máxima letalidad inmediata. Para luego hacerse inofensiva. ¡Maldición! ¿De dónde viene? Yo digo que antes de la guerra desarrollaron una nueva generación de armas biológicas basadas en este virus. Mira donde aparece ahora las tantos armas. Armas biológicas. ¿Qué es eso? Vale. Vale. Pues nada, pasamos los controles. seguimos como está la como está la cosa por aquí está bastante mal venga, venga, no puedes quedarte aquí Artión, estoy aquí hombre estoy muy contento de saber que tú Artión ya no estáis bien no podemos permitirnos estar enfermos ahora, no podemos perderlo vamos sin ella morirá compra aquí no puedo dejarte ir los delincuados tuvieron suerte porque los comandos de truco están allí los homens de paridad no esperaban fuego de ametrallador Hansa Hansa no podía proteger la estación sin ayuda pero tiró un amparo a los recibidos y a un hospital quizá eso papeles ¿qué papeles? mira, sargento no puedes decirnos qué está pasando aquí los tuyos no nos dejan comprobarlo por favor lo siento está prohibido sin un permiso es nuestro hombre deja pasar a ese tiene permiso creo que deberías acumular filtros y munición vale probablemente no tengamos ocasión eh, comando ¿qué tal algo de munición? no suerte que los comandos estuvieron aquí ven aquí, comando reacemos ¿qué más les damos? tengo cuchillos arrojadizos balatos granadas a buen precio tengo algunas incendiarias la mejor cura para el enemigo también tengo minas a un precio especial no tengo no tengo balas para comprar vale, con buena suerte con los negocios comando vale, podemos vender esto esto nada esto sí, esto también esto también esto no vale, ya tenemos algo vale, filtros me encantaría vender pero no puedes llevar más una granada puede eliminar a varios objetivos muy rentable y qué pasaste vinieron por la epidemia pero ya habíamos instaurado la cuarentena y los rojos habían limpiado filtros, dice se tiene filtros coño ¿y qué saca la polis de todo esto? están lejos de aquí la epidemia no nos alcanzaría vale ah, ostras que tengo esto también para vender vale, vale, vale pues chicos yo no sé aquí filtros algunas minas ¿esto cuánto vale? las minas son geniales para bloquear a la competencia las minas son geniales para bloquear a la competencia que se o no que se no sé, chicos aquí aquí no aquí no hay la polis se encarga de cosas así son neutrales también se encargan de las negociaciones si hay una guerra o mierdas así esta prueba con resorte creada por los genios de la herrería compensa el retroceso y aumenta la precisión del arma vale, 40 uh, qué va, qué va paso, paso, paso paso, paso paso pila 15 adiós vuelve cuando quiera seguir regateando ya veo no empiezan una guerra pero se benefician del resultado buen negocio buena suerte con el comercio bueno un poco comerciamos para perder Martión fíjate en el dinero que Hansa gasta en esta cuarentena abriendo la escena y suelen ser bastante reservados con su dinero quizá quiera un comodín adicional para las negociaciones en la polis suerte en los túneles comando muy bien gracias vale pues nada en el río del destino lo que ocurrió podría habernos cambiado la vida pero para nosotros no hay más argumento que el presente ni más lugar que el hábitro y debemos hacer cuanto podamos por salvarlo tengo que apresurarme y alcanzar al oscuro Ana tiene que decirle a su padre lo que Corbuth y Moskvin están haciendo cualquier otra cosa sería un lujo que no nos podemos permitir tenemos salida ¡abrid! pronto los líderes de Hansa la línea roja y el imperio se encontrarán en la polis para alcanzar la paz en D6 pero conozco bien la naturaleza humana Artyom habrá guerra como hay anochecer solo un milagro lo evitaría vale no cogeremos el tren con el oscuro moviéndose por el túnel pero hay otro camino nos vamos de la estación nuestro pase muy bien ¿os dirigís a la polis? no abre el túnel de la interlínea pero la interlínea está cortada y es muy peligrosa ¿cortada? no es nuestro camino a la polis ¡abrid! vale vamos allá vamos Artyom ¡cuidado con los generadores! ¿generadores? bien como ves no está eso es solo lo que dicen las autoridades de Hansa para desalentar a la gente de ir por los pasajes alguien experto podría perder el rumbo o incluso perderse a sí mismo pero mientras permanezcas conmigo no hay peligro la mayoría de la gente piensa por metros o zamporos y estaciones un conglomerado inerte creado por el hombre exclusivamente hay un lugar especial limpiar la mujer del pasado y darte una oportunidad de un futuro distinto siempre necesitas desesperadamente puede ser trasladado al momento y lugar en el que se le otorga madre mía este no hay más lento el hombre recuerda hay que encontrar al oscuro es lo único que le pediremos al río el metro es una criatura viva con pulsaciones tiene alma y mente por aquí si hay algo aquí hay que ir con cuidado vale que es por aquí que no era por aquí vale 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 espera espera que por aquí cocines vale monedas setenta bien ok munición y monedas o sea bueno las balas esto está abandonado que son como monedas vale cuidadito aquí eh cuidadito madre que los parió cuidado con esto son que son rapiditos son monstruos nada más vamos si si nada más pero cuidadito con ellos vale el filtro estamos a tope vale más monedas perfecto 118 más balas de monedas muy bien hay algo detrás de esas telas de araña interesante es una señal la rejilla está oxidada y mal puesta pues igual podemos entrar échame una mano artión vale uno dos sigue quemando las artión ok mira agua puede que estemos casi estamos muy cerca estamos muy cerca la oscuridad no hay que perderse en ella ahora ahora no corras y no te asustes por nada vale 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 tú no es que jamás que no te es para ti si si seguro bueno le das la madre no podemos quedarnos mucho nos vamos tío nos vamos tío ya estamos el río del destino el río del destino bueno y presión mucho de primeras tenemos que meternos metete en el agua y piensa que cambiarías en tu destino piensa en el oscuro más lejos más allá piensa en el oscuro y el río te llevará a él qué dice esto meca no estoy listo Buenas, esto es... ¿Dónde empezó todo, chaval? Vaya caña. ¿Te es familiar? Sí. Es la torre. Y ahí abajo, la ciudad de los oscuros, es el momento en el que lanzaste los mesos. Mira, esto. El río te limpiará. Perdonará tus pecados. Puedes cambiar tu destino. Puedes lograrlo. Elige tu destino y libérate. Este era su hogar. No, hizo lo que eran cenizas y polvo. Mira, ahí está. El oscuro. Vale, o sea que tenemos que cogerlo. Hostia. Vale, tenemos que cogerlo mediante esto, ¿no? Que es como una máquina de tiempo, digamos. Más rápido. No lo entiendo. Cambiarlo en destino. Vamos a cogerlo. Vamos a lo tenemos. Oye, como corre, chaval. Lo peñaco. ¿Dónde? No podemos perderlo. No, no, no. ¿Dónde está? Nadie. No hay salida. Fue aquí donde casi lo atrapas. Vuelve a intentarlo, Artión. El oscuro. Aún está en esa feria de monstruos. En el tren. Mira. A por él. Corre. Rápido, rápido, rápido. Adelante. Más rápido. Adelante. Oye, no. Es horrible. El río casi me atrapa esta vez. Vuelve a funcionar. Estamos de vuelta en el desierto de la Real. Cuántos segundos responden, los hombres estarán muy cerca. Me ha ponido ahí sin mirar. El desierto de saboteador rojo confirmado puede atacar. El 13 bajo avión es su objetivo principal. ¡Alerta! Bu, bu. Mal. Asunto. Tarde. Pero el tren tiene que estar cerrado. ¡Alerta! Repito, alerta. Habitamiento de saboteador rojo confirmado puede atacar. El tren de evacuación es su objetivo principal. ¡Alerta! ¿Qué pasa? ¿No puedo montar aquí o qué? Entiendo. Vale, pues nada. Monta tú primero, hijo. Necesitamos ese milagro, Artión. Recuerda todo lo que te dije del oscuro. Tienes que salvarlo. Y puede que él lo salve a nosotros. Muy bien. Pues nada. Tren hacia el futuro. Tengo una sorpresa. Pero Khan decía la verdad. Khan. Este extraño río me llevó al pasado. Al momento en que envié la señal que destruía todos los oscuros. Entonces me dejó en el sitio donde encontraría al último superviviente de esa raza. Un niño indefenso e inofensivo. Khan lo llamó. El último ángel. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El tren tiene que rondar por aquí. Lo presiento. ¿Lo oyes? Es el tren. Teníamos razón. ¡Deprisa! Tenemos que llegar. Bueno. Aguanta, Artión. ¡No! ¡Deprisa! Dos más. ¡Despada! ¡Aguanta, Artión! ¡Eso es! Haremos esto, Artión. Alcanzamos el tren y tú te subes. No hay otra forma de detenerlo. Vale. ¡Mierda! ¡Los rojos! ¡Se nos ha adelantado! ¡Aguanta, Artión! ¡Cortemos la vida! ¡Aguanta! ¡Despada! ¡Gracias! 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 Tienes que saltar. Ve al vagón con todas las jaulas al principio del tren. Libera al oscuro y detén el tren. ¡Intentaré seguirte! Es verdad que éstos lo cogieron. ¡Vale, vale, vale! ¡Venga, va! ¡Vamos! ¡Buena, tío! ¡Vamos, Juan! ¡Vale, pues nada! ¡Vamos a que tome en lo oscuro y a ver qué pasa! ¡No, no, no, no! Muchos enemigos aquí, ¿eh? ¡Vale, vale, 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 vale! ¡No tengo balas! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Uff! ¡El oscuro! ¡Hostia! ¡Lo conseguimos! ¡Mamá! 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 Artión, cariño, ya eres muy mayor. Tengo miedo, mamá. No tengas miedo. No hay nada que temer ya. ¡No te vayas, mamá! Ahora estoy solo. No lo estás. Eres el primero. Te recordamos y te esperábamos. Recordábamos todos los pensamientos de nuestra raza. Y tú los mataste a todos. Y ahora estoy solo. O sea, al revés. Uff, estás débil. Un muchacho. Un muchacho. Un muchacho. Mientras viva. Mientras mi corazón palpite. Lo protegeré. Kan dice que podremos usarlo para detener la guerra. Sí, puede obrar milagros. Pero no quiero utilizarlo. Su guerra terminó cuando dirigí los misiles contra su hogar. Su familia. Vale. A ver. Claro. Necesito aire. De fuera. Aquí. Luz. Por todas partes. Ahí abajo. Cuesta. Respirar. Respirar. Mal. Me dejas ir. Estás cambiando. Vale. Estaré ahí. En la luz. No estaré cerca de ti. Vale. Bueno. Me faltaba. Mejor que sea por aquí. Vale. Anda. Uy. Cuántos hay. Vale. Necesita ayuda de lo oscuro. Y sus poderes, ¿no? Eh. Quieto, quieto. Mejor. Por su bien. Por su bien. Vale. Esto nos puede ayudar, ¿eh? Sí, sí, sí. Sin duda. Vale. Tú y la otra gente sois fuertes. Podéis matar a cualquiera. Iré contigo. Vale. Vale. Algo que sabes. Necesito. No lo entiendo aún. Algo importante. muy bien. Nueva venta. holding sombr quino bajo rojo. Um... Mal idea. Venga, hombre Te faltaba ahora Pues va a ser que no Todos lleváis ropa Yo quiero Como tú Ropa Vamos a ir Vamos a ir Vale Ok Sigamos Nuestra travesía Con el oscuro Que va a ser ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cádate ahí, hombre! ¡Cádate ahí! ¡Soy como tú! ¡Hombre! ¡Llevo ropa! Señor, ¿me queda bien? ¡Guachi! ¡Hostia! ¡No, no, no! ¡Vamos, guapos! Vale, aquí tenemos que ir por aquí. ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Es que nos faltaba! ¡Vale, por aquí! ¡Sí, eso es! ¡Vamos! 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 ¿Vuestras casas? ¿También estás? ¿Y tú estáis? ¿La ciudad? ¿En dónde? ¿Por qué estáis ahora ahí abajo? Pues... Bueno... Está ahí una guerra. Al pequeño oscuro no parece... No puede importarle mis intenciones. No deja de seguirme como si yo no hubiera ido tras él. Como si estuviéramos unidos por el destino. Es hora de irse. No lo sabes. ¿No puedes ver? Era... Rojo. Peligroso. Peligroso. Vale. Vale. Esto nos va a ayudar bastante, ¿eh? Sí, señor. Vale, ok. Bien, bien, bien. Bien. Todos están a visitarnos. Todos están desistumbrando. Todos están a visitar el mundo. No. Ahí está. Vale. No. No. ¡No se puede ojo, vuelvo! ¡Mira! ¡Hay noches! ¿Sí? ¡Cuidado! Vale, estamos consumiendo muchos filtros, ¿no? Miradín, miradín, miradín Por aquí no hay nada, vamos a mirar ¡Vale! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Caba con él! ¡Vale! 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 ¡Salt, sal, sal, sal! Vale, vale, no pasa nada, no pasa nada. Volvemos. Venir, venir aquí. Vale, 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 vale. Ven aquí, hombre, ven aquí. Bien. Por aquí no podemos ir. Ajá. Planta más arriba, ¿no? Sí, hombre, muérete. Bien. Bien. Joder, joder. Vamos. 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 Buena. Bien. Se complica esto, ¿eh? Vale, parece que tenemos que ir por aquí. Vale. Vamos. Mira todo lo que hay aquí. Madre mía. Tenemos balas para todos. Vamos. 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 ¡Funciono! Vale. Bien. A veces veo una puerta. Alguien te llama desde allí. ¿Por qué? Pues no lo sé. Bueno. Vamos avanzando, gente. Sí, sí, sí. Vamos a la poli. Camino para dos. Un, dos. Pase lo que pase. El pequeño no quería marcharse. Algo lo retiene. Aún no sé qué es. Pero me alegro de que así sea. Les da la ayuda. Bueno, pues nada, gente. Vamos a ir dejándolo por aquí en este Metro Last Live. Ya queda poquito ya. Así que ya nos queda cada vez menos. Y nada, gente. Vamos a seguir con el Metro Exodus, por supuesto. Y nada, me despido de todos vosotros. Gracias por estar ahí. Y dar un buen like si os ha gustado el dislike. Y nos vemos en los próximos capítulos aquí en Metro Last Live. Así que nada, gente. Chao. Nos vemos. Chao.